El Consejo Municipal de Sonzón dio inicio al primer periodo de sesiones ordinarias del 2019. Durante el primer bloque de sesiones llevado a cabo entre el 12 y el 9 de febrero, se recibieron informes por parte de diferentes dependencias y entes descentralizados. En este primer bloque se citó a la directora del CBA, a la directora de vivienda, a la directora del CISBEN Municipal, al gerente de Aguas del Páramo y al secretario de Hacienda. Tristemente, no todas las cosas son buenas. Es así como la directora de vivienda no asistió a la citación que le hizo el Consejo, igualmente el gerente de Aguas del Páramo, sin una causa justificable ante el Consejo. El Consejo, en su obligación de hacer control político, remitirá estas actuaciones ante los entes competentes y serán ellos los encargados de investigar y de juzgar la conducta de estos funcionarios públicos. Cuando tengamos respuesta de los entes de control, los daremos a conocer a la comunidad. Este año, principalmente, ejerceremos el control político que se nos manda de manera clara y de manera expresa y con firmeza, además, aún a pesar de las adversidades, ya que la no presencia en el recinto de los funcionarios públicos, el único fin que tiene es entorpecer la labor del Consejo. De igual forma, fue abierto un espacio para escuchar las quejas e inconformidades de algunos sectores de la comunidad. Escuchamos entonces al profesor Marlon de la Escuela Guayaquil del Corregimiento Río Verde de los Montes. El profesor Marlon pidió un espacio ante el Consejo e hizo una denuncia pública. Él dice que la administración municipal, debiendo construir un aula en la escuela para los niños de esa vereda, desvió los recursos hacia la construcción de una caseta comunal en un predio privado. Él hace, pues, la denuncia ante el Consejo. El Consejo los escucha y también remite ante los entes de control esta queja. Igualmente, recibimos también en el recinto al Grupo Scout, quien se está reactivando y también manifiesta no tener colaboración de la administración municipal para el uso de los escenarios públicos. Igualmente, recibimos a la Corporación Deportiva Zona Páramo, quien expone ante el Consejo todo su portafolio de servicios. Nos expone, además, que está incursionando en toda la región con la prestación de sus servicios y también hace una denuncia pública que la administración municipal le ha cerrado las puertas de los escenarios deportivos para sus prácticas. Todas estas denuncias fueron expuestas ante el personero municipal en forma verbal aquí presente en el recinto. Sin embargo, el Consejo, pues, procederá como tiene que serlo oficialmente. El segundo bloque de sesiones ordinarias se estará llevando a cabo entre el 20 y el 28 de febrero, donde serán debatidos siete proyectos de acuerdo, por lo que la presidenta de la Corporación extiende la invitación a la comunidad a participar de estas sesiones de forma presencial o a seguirlas en vivo a través de su página de Facebook, Consejo Municipal Sonson.